Buenas noches, el curso de HopiBong es la que nos espera de la asistencia. La asistencia está también cuando nos espera de la espera entre 10 y 12 personas, de lo cual nos hagan también a una final de turno presente por el motivo que Hopi está fuera de la buena edad. Pero en general el curso de HopiBong es un curso que a mí que nos ayudan a capacitar a los voluntarios con más herramientas, con más amor, con más sabiduría. Y lo importante es que nos apreciamos esto ya tanto. Nuestro donaná es parte del trabajo de barrio, del trabajo de responsabilidad como voluntarios del barrio, de ganar conocimiento de un barrio, conocer el barrio, la historia del barrio, conocer diferentes personas remarcables que vivan en el barrio. Para que HopiBong es un conocimiento de una noticia, que nos apreciamos a HopiBong es importante también que hay una técnica de comunicación, cómo comunicar en la organización, cómo comunicar con los habitantes, cómo comunicar, cómo comunicar con la comunidad, con la media. Entonces nos hagan diferentes pedidos, pedidos, detalles que nos ayudan en el trabajo de voluntarios del barrio. ¿Qué más nos espera para lo que trata la Fundación Andriol Avanti? Vamos a trabajar ahora aquí, por la manera que nos ha cumplido 10 años, nos ha trabajando para bajar y para un otro nivel, exactamente, que tenemos el motivo que nos ha venido y training ahora aquí. No se tiene un plan grande, pero nos tiene para ayudar a cargar el plan. Entonces nos Hay cosas que están pendientes para el fin de año que tenemos alguna actividad, entre otras, actividad para las grandes, tenemos que estar pendientes, tenemos una marcha de prugas también arriba de la agenda, tenemos una marcha navideña que está pendiente, tenemos que hacer el baidor para ciertos motivos de infraestructura.